AHHHHHHHHHH Bueno, esto se llama ser... ¡EY! ¡UAAAAHHH! ¿¡ QUE QUE? ¡CONCHITO VALE, QUE HAGO! AH, CONCHA TU MIE*** AHHHHHHHHHH CONCHITO VALE ¡Ey, ey! Conchito, no quiero jugar más, no quiero jugar más AHHH, no quiero jugar más Ok, bienvenidos a la quinta parte de Nightmare House 2 Por lo que puedo ver, vamos avanzando muy rápido ya Esta ya es la quinta parte, la quinta entrega de este juego de mierda Que me hacen jugar Y según mi hipótesis, si todo lo que yo pensando nos debe quedar mucho Porque ya encontramos cierto al equipo SWAT Ya creo que, no sé, no me acuerdo en qué parte quede Pero ya pillamos el puto equipo, así que nos debe faltar mucho para Irnos por fin de este pinche hospital que entré por una razón aparente Y... ¿Dónde quedamos? Ah, aquí Ya como sigue diciendo, no debe faltar mucho porque ya pillamos el equipo SWAT, cierto Entramos a este puto hospital de mierda por alguna razón que obviamente yo desconozco Chocamos el auto, cierto, una recapitulación de todo Y hay que salir, así que Con todas las ganas Preparado el ano ya Para todo lo que se viene en este capítulo Y... Vamos a darle De una vez por todas Cuando cargue la mierda Ya Empezamos ¿Dónde? ¿Dónde queda aquí? Ah, yo salteé acá arriba, cierto Ya que salteé acá arriba Así que Ahora vamos a Irnos Primero, primero Cargar la linternita Y nos metimos Por esta mierda De aquí abajo Vamos a meternos Ya Y de aquí ventiladores, cierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí, ¿no? A ver Ah, es verdad que no tengo arma Conches, madre No me quedan balas Ya estoy aquí, cierto Estos lugares no me gustan Porque me recuerda Cuando aquí encerrado Y la pendeja se me apareció en la cara arriba Así que Vamos a meternos con cuidado Por aquí Es una lucecita de mierda, ya ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Conchito La linterna no funciona La linterna no funciona Conchito, madre Conchito, madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No No me pienso mover Ni cagando Aquí me voy a quedar No, no Vamos a mover de aquí Estamos en una esquina seguro Tengo el hacha aquí Así que no Me voy a mover de aquí No Conchito, madre ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Acabo de empezar el juego Ya, avancemos a huevas de ahí ¡Corre! ¡Corre! Ya, quieto ¿Vinamita? No, por favor Estoy huevando Debo usar estas huevas Para nombrar Para nombrar todo Concha tu madre ¿De qué tengo que romper? ¡Ya, apúrate! ¡Abre la hueva! ¡No abre! ¡No abre! Conchito, madre ¿Qué hago? ¿A dónde chucha es? ¿De aquí? Ya, rápido Pega la otra hueva Vámonos de aquí ¡Ya, vámonos! ¡Apúrate! ¡Me están doyendo ya! Mi teoría era correcta ¿Me dan estas huevas para nombrar? No tengo linterno No tengo nada ¡Escuches a madre! ¿Qué hago ya? ¡Vamos, rápido! Tengo otra hueita esta ¿Pero que hay que ir para acá? ¿No se puede tirar para arriba? ¡Oh! Me cayó en la cara la hueva Ya, vámonos de aquí Vámonos, rápido Ya, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Un botón? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué o la zorra de nuevo? No, no ¡Oh! ¡Conchito, madre! ¡Sálete de ahí! ¡Oh! ¡El constructor culiao, weón! ¡Muévete! ¡Hijo de puta, weón! Ya, vamos rápido ¡Vamos rápido! No tengo ni balas La puta culiao ¿Qué? ¿Dónde? No te voy a parar culiao, weón Tengo balas ¡Tengo balas! ¡¿Qué viene ahí?! ¡Más un hueso, hijo de puta, weón! ¡Oh! ¡Mortal culiao, weón! Quede sin balas de nuevo Ya No ¡Oh! ¡Conchito, madre! ¡Ya voy para allá, me acuerdo! ¡Mire para acá, me acuerdo! No me voy a moverte aquí Porque vemos que no hay luz Está todo completamente oscuro Yo apenas veo No sé cómo será en el video después Pero yo apenas veo ¡Conchito, madre! Esta, weón Cada vez se pone más Más horrible, weón ¡Ya! ¡Vamos, no más! Esto lo haré Lo haré Únicamente Por Johnson, weón Johnson, esto va por ti, viejo Vamos, vamos de aquí, weón Ya Un chucha, voy ¿Qué? ¿Qué? ¡Conchito, madre! La arañita Son balas, buenas Cargando la pistola ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Conchito, madre! Bueno, tengo una super arma ahora No veo nada ¿Para dónde voy? ¿Apá acá? ¡Ya! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya ¿Qué hay acá? Ah, debo romper esa puerta Ya se asustan las culias Ya, rápido, rápido, rápido No tengo tiempo, no tengo tiempo Esto es por Johnson Por nadie más que por Johnson Ya Vamos a darle el arma ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Escucho ruido, escucho ruido, escucho ruido Agarra eso, weón Agárralo, weón Creo que es por acá Ya, es por acá Vamos ¿Aquí? Sí, aquí Oh, por fin, weón Luz Está chato de las bengalas De culiadas, weón Ya, aquí no es Ya, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre! No, ¿qué pasa? Estoy atrapado, ya Voy a morir No, ni siquiera hay luz Ya ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar aquí, dios? Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Diez! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, dios mío? ¡Six! ¡Cinco, cuatro, concha, madre! ¡No! Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Gracias por participar en el simulador de incendio! Si hubiera sido un incendio real, estarías muerto Si hubiera sido un incendio real, estarías muerto Esa maraca, resculia, madre que sea Hija de puta, bastarda, weón Estoy aburrido con su broma, ya Ya, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡No! ¿Y de nuevo acá? Ya, rápido ¿Qué vamos a la güey, ah? ¡Concha tu madre! Ya, y acá qué, ahora qué ¿Qué es por aquí? Nada, balas Voy a pescar otra vengala nueva No, pero haré lo siguiente Voy a agacharme aquí y voy a tirar una para allá Y voy a pescar una nueva Y me la voy a llevar para acá Se ve mucho más seguro Ya, vamos, vamos, rápido Me asustó el ventilador Ya, pescala, venga la culiada Jótame encima No se ve nada con la puta ¡JOTE SU MADRE! ¿Qué era eso? Tú, hijo de puta No me asustáis así, weón, imbécil Oh, tengo linterna Oh, perfecto, viejo de buena Rápido, rápido, rápido Agarra todo, agarra todo, agarra todo Sin importar nada Sin importar nada Ya, tengo la sensación de que encontraría alrededor de esta zona ¿Has escuchado las buenas noticias? ¿Ha llegado ayuda? Hay un helicóptero patrullando la zona mientras hablamos Ah, si, será el equipo SWAT que es un imbécil de mierda El único problema es que mi transmisión está bloqueado el radio dentro del hospital Tampoco estoy en una posición adecuada para llamarles por una señal de luz Déjame pensar un segundo Oh, has estado en la zona de cirugía, correcto, entonces está muy cerca de la acción de radio Vete allí y apague a ese equipo Entonces podríamos entrar con ellos y podríamos salir de aquí De una vez Ya Man, qué culiao, weón No sé si yo vi mal Lo cual no creo, pero tenía forma de calavera, weón Tenía una forma horrible Qué letra de culiao, weón Ya Saben Hoy lo refiero a estar allá Que Tener que volver al hospital O sea ¿Qué? Conche tu madre No Vamos a cerrar la puerta No nos conviene ir ahí Vamos a ir por acá No Conche tu madre No, 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 no Cuiao, muévete Están mirando ¿Qué miran? Saben esto Estos weones me dan más miedo que Muévete, imbécil Muévete, muévete, muévete Bastardo Estos weones me dan más miedo que Que los zombies, weón Ya, a ver Vamos a ir de aquí No se van a mover, ¿cierto? Nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Es muy lento Es muy lento ¿Qué tengo que hacer? ¿Un balazo este weón? ¿No puedo hacer pistola tampoco? No puedo hacer nada ¿Qué hago? ¡Cógemos! ¿Por qué a mí? ¿Qué prende la posición de nuevo? ¿Por qué están viendo? Voy a botar a todos estos nanos culiados, weón Oye, buenas afuera Oye, buenas afuera Voy a botar a todos estos nanos culiados, weón Ya, rápido, rápido, rápido Múdese, muéanse ¡Ay! Mueve de enano culiado, weón Conchismo madre Para allá, no, por favor Para allá, no Me están girando los maniquí No, conchismo madre ¡Oh! Me asustó Me asustó, me asustó, me asustó Ya, me voy de aquí, me voy de aquí Ya Corre, corre, corre Sálganse, weón Enanos de mierda, weón Ya, salgan de aquí Sálganse, salganse Solo balazo los culiados, weón Ya Listo, listo Me voy de aquí, me voy Listo Oh, conchismo madre Se acabó el paraíso Maniquí, weón Ya, me voy, me voy ¡Sí! ¿Quién es? ¡Por fin! ¡Con mi equipo de vuelta! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¿Qué? ¿Qué está apuntando? ¿Está bien acá? Ah, está buena Ya Ya, Pancho dejando la zorra como siempre Pero Píllame a mi equipo, weón Qué buena, qué feliz Me está deshueando Me está deshueando Pero sí Conchismo madre No ¿Qué hice ahora? Conchismo madre Maniquí puleado Uy, no, weón ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Esos maniquí Esos maniquíos de puta, weón ¿Qué hay aquí? Una biblioteca ¿Quién está allá? ¡Johnson! ¡Johnson! No La bendita puleada No Amiga, por favor ¡Deja a Johnson! ¡Deja a Johnson! Amigo Mi puta la wea ¿Por qué no dejan a Johnson, weón? Ya, Johnson Está hecho mierda, amigo Así que Creo que te dejaré aquí, weón Está hecho mierda Así que no Voy a Voy a prometer desde ahora ya Voy a prometerlo Antes que si acabo avanzando No tenga tiempo de hablar Voy a pasar Voy a salir de aquí Y lo haré por Johnson, weón Por nadie más que por Johnson ¿Qué hay aquí? ¡Muyense, bastardos! ¡Bengalas, municiones! ¿Qué hay aquí? Ya no hay nada más Voy a tomar la bengala Porque creo que Se pueden quemar zombies Con esta weón Así que ¿Qué tenemos aquí? La libertad de información Es siempre muy importante Para nosotros Aquí en el centro de un hospital Si tienes 3 problemas Troubles O de repente Están tumbando Contacte a los médicos En la estación de la médica Ya Cagaste, weón Cagaste, weón Quien es mejor Yo, weón Ya, a ti hijo de puta No gastaré Un doctor Hola, doc ¿Cómo le va? Yo aquí Pasando a ver al hospital ¿Qué le parece? Ya, weón Vamos a verlo Es muy feo usted, ¿eh? ¿Sabes qué? La farmacia venden ¿Qué? ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamó? No, nada Ya, como le decía a Doc Que en la farmacia venden ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta weón? De... Va a hacer cosas Para que se ponga lindo Digo yo Ninguna mina zombie Lo va a pescar Si continúa con esa apariencia No, horrible Ya, ¿y ahora qué pasa? Perfecto, municiones A ver ¿Qué monstruos no tengo? El 45 aquí La pistola tengo 22 Está cargadísimo Así que Vamos a proceder a avanzar ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Conchi tu madre! ¡Arañas! ¡Otorallitas! Todas muertas las weonas Arañas de mierda, weón Y yo nuevamente Quedé sin valor Obviamente de aquí, ¿verdad? No, no puedo cerrar la otra puerta Vamos a seguir avanzando ¿Qué hay aquí? Un botiquín Una bengalita ¿Qué está? No, no hay acá Vamos a tomar la bengala de nuevo Tampoco hay aquí Vamos a pegar la linterna A ver si no me voy por acá A ver si no me voy por acá ¿Algún zombie Quiera que morir quemado? No, nadie Vamos a cerrar la puerta Vamos a ponerla Ah, perfecto Justo Soy personal autorizado Únicamente personal autorizado Y nuevamente no soy personal autorizado Pero Esto va por Johnson ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tengo miedo 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? El plomo aquí ya Están bloqueados Que no manito de apagarlo ¿Qué? ¿Tengo que apagar yo? A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que destruir esa hueá? Ahora lo vamos a hacer Al buen ¿Qué pasó? Puta la wea Toma la puta mierda y tiralo para allá Ah no, apáguense la hecha chau Que no está así, yo creo que vaya a funcionar A ver tú, con este Con este sí va a funcionar Casi inflamable pero el contenedor está cerrado Únicamente así que no vas a quemar lo que hay adentro Ah, hay que juzgarlo por fuera entonces Ya, vamos a hacerlo, va por Johnson Esto va por Johnson Ahora wea Tira Ahora sí Ya rápido Tíralo, tíralo rápido Perfecto wean Lo hice De hecho, debería ser capaz de mandar la transmisión en unos pocos minutos Uh, mejor que salgas Ahí están llamas Ya rápido Ya, me largo de aquí, me voy ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa los ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Estoy atrapado! ¿Dónde voy? Aquí Aquí, ya es aquí ¡Ya! ¡Salí de ahí! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! Vamos a dejar cerrado la weá Y por fin me puedo largar ¡No! ¡Coche su madre! ¡No! ¡Abre! 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 Ya, morí. Aquí morí. La muerte es inminente. Ya estoy. Ya acabé. ¡Oh! ¡La mendeja! ¡Coche su madre! ¡Ya! ¡Ahora sí me voy! ¡No! ¡Qué pasó! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De nuevo esta weá? Siempre pasa lo mismo aquí. Por la chucha. ¿Qué hay? Hay varias puertas. Por ahí va a ser la mendeja. Así que mejor voy por acá. Buena lección. Hace muy sabio que hay aquí. ¿Qué? ¡Coche su madre! ¡Coche su madre! ¡Coche su madre! ¿Qué? ¡Cadáveres! ¡Vámonos de aquí rápido! ¡Amiga! ¡Amiga mendeja! ¿Quieren que te ayude? ¡Hola! ¿Quieres ser una amiga? ¡No! ¡Quieres ser tu amigo! ¿Qué pasa? ¿Estoy internado? ¿Qué sucede? ¿Estoy internado? ¡Oh! ¡Conche su madre! ¡Doctor es zombie! ¡Doctor es zombie! ¿Amigos? ¿Hola? ¡No me pajeen! ¡Por favor! ¡No quiero! ¡No tengo ganas! ¡La penteca culé! ¿Qué hueá? ¿Qué? ¡Soy una mierda! ¡No! Estaba sonando mi teléfono No había cachado Pero... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Nuevo capítulo! ¡Perfecto! ¡Uf! Estuvo bastante intenso Ese puto incendio Hasta que me cagué de nuevo Siempre me cago ¿Qué pasa aquí? ¡Perfecto! ¡Llegaron! ¡Increíble! ¡Lo pillé! ¡Pillé a mi equipo! ¡Weón! ¡Estoy tan feliz! ¡Pillé a mi equipo SWAT! ¡Weón! Se ve que se lo hacía por Johnson Te iba a salir bien Pero weón Esto ya será Para el próximo capítulo Así que muchas gracias por ver Si es que llegaron A la parte final No olviden suscribirse Y darle like También comenten Si gustan Tírenme mierda Cualquier cosa Pero por favor Quiero ver señales de vida ¿Qué más iba a decir yo? Bueno Esto va por Johnson Obviamente Así que Eso Chau chau Lo último que quisiera decir Sería que si no es asciente Tires de un puente Ni siquiera me cuentes No quiero saber Por qué sos más de vos Con la razón Si tu nombre no me lo recuerdes Y sólo siéntate de mí Sabes algo sobre mí Podemos hablar Porque si no ya no se siente Hablo con un perro Con un pez o una vaca Y es mejor que hablar Con alguien que lo siente No sé no me acuerdo En qué parte quede Pero ya pillamos El puto equipo Así que no debe faltar mucho Para irnos por fin De este pinche hospital Que entré por Una razón aparente Y... ¿Dónde quedamos? Ah, aquí Ya como sigue diciendo No debe faltar mucho Porque ya pillamos El equipo SWAT ¿Cierto? Entramos a este Puto hospital de mierda Por alguna razón Que obviamente yo desconozco Chocamos el auto ¿Cierto? Una recapitulación De todo Y hay que salir Así que Con todas las ganas Preparado el ano ya Para todo lo que se viene En este capítulo Y... Vamos a darle De una vez por todas Cuando cargue la mierda Ya Empezamos ¿Dónde? ¿Dónde queda aquí? Ay, eso está acá arriba ¿Cierto? Ya que salteaba acá arriba Así que Ahora vamos a Irnos Primero, primero Cargar la linternita Y nos metimos Por esta mierda De aquí abajo Vamos a meternos Ya Y de aquí ventiladores ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo 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 Ahí no A ver Ah, es verdad que no tengo arma Concha No me quedan balas Ya estoy aquí ¿Cierto? Estos lugares no me gustan Porque me recuerda Cuando aquí encerrado Y la pendeja se me apareció En la cara arriba Así que Vamos a meternos con cuidado Por aquí Es una lucecita de mierda ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Conchito La linterna no funciona La linterna no funciona Conchito Madre Conchito Madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No No me pienso mover Ni cagando Aquí me voy a quedar No, no Vamos a mover de aquí Estamos en una esquina Seguro Tengo el hacha aquí Así que no Me voy a mover de aquí No Conchito Madre ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Acabo de empezar el juego Y avancemos a puerta Ahí, corre Corre Ya, quieto Dinamita No, por favor Estoy weando Debo usar estas weas Para nombrar Para nombrar todo Conchito Madre Bueno, esto se llama ser Stay ¡Ey! ¡Conchito ¿Qué es? ¡Conchito Madre ¿Qué hago? ¡Ay, conchito Mierda! ¡Conchito Madre Ey Ey ¡Aaah! Conchito No quiero jugar más No quiero jugar más ¡Aaah! No quiero jugar más Ok Bienvenidos A la quinta parte De Nightmare Chaos 2 Por lo que puedo ver Vamos avanzando muy rápido Ya Esta ya es la quinta parte La quinta entrega De este Juego de mierda Que me hacen jugar Según mi hipótesis Si todo lo Ok Yo pensando No debe quedar mucho Porque ya encontramos Acierto Al equipo SWAT Ya creo que De que tengo que romper ¡Ya apúrate! ¡Abre la hueá! ¡No abre! ¡No abre! ¡Conchito Madre! ¿Qué hago? ¿A dónde chucha? ¿Eh? ¿De aquí? Ya rápido ¡Vámonos de aquí ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Me está dando miedo ya! ¡Ya! ¡Meteoría! ¡Meteoría era correctamente Estas hueás Por lumbrar No tengo linterno No tengo nada ¡No tengo linterno! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!